El presidente López Obrador dice que la siguiente semana regresará a Acapulco Guerrero para supervisar los avances del plan de reconstrucción tras el paso del huracán Otis, pues tiene como compromisos poner de pie a Acapulco y lo vamos a hacer, dijo. Antony Blinken llega este viernes a Israel y pide medidas concretas en la protección de civiles en la franja de Gaza. Con un contexto de temor, el secretario de Estado lleva a cabo su segunda gira por Oriente Medio y se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La árbitra profesional Rebecca Welch se convierte en la primera mujer en ser cuarta asistente en la Premier League. Estará en duelo entre el Fulham y el Manchester United. La cantante estadounidense Laura Pergolisi, mejor conocida como Elpi, anuncia que estará en la Ciudad de México con su gira Loves Line en el Palacio de los Deportes el próximo 10 de febrero de 2024. Y otras ciudades como Monterrey el día 3, Jalisco el 5 y en Yucatán el 7 de febrero.